Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis leído en el título del vídeo, vamos a hablar sobre cómo criar pájaros a mano paso a paso y de los trucos y consejos profesionales que utilizamos los creadores. Sin más, empezamos. La cría a mano de pájaros domésticos como animales de compañía ha aumentado muchísimo en los últimos años, especialmente en el mundo de las avesitácidas como por ejemplo los loros, agapornis, ninfas o periquitos e incluso últimamente en el terreno de la canaricultura con la cría de canarios a mano y también con jilgueros y pájaros diamantes del tipo diamante de gul, mandarines, padas y demás. Por ello, a continuación os voy a explicar algunas técnicas y los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta para saber cómo criar pájaros a mano. En primer lugar, tenemos que tener bastante claro que no todos los pájaros se crían de la misma manera, ya que aparte de tener una alimentación diferente, puesto que hay principalmente pájaros granívoros e insectívoros, también la forma en la que los padres los embuchan o les dan de comer es diferente en unas especies y otras. Por ello, en un primer momento, si queremos criar pájaros a mano, tendremos que examinar en profundidad qué tipo de pájaro es para determinar su alimentación y el método de alimentación que utilizan sus padres. La mayor parte de los pájaros domésticos que tenemos como mascotas en nuestros aviaros y casas son granívoros, es decir, se alimentan principalmente de semillas como son los canarios, periquitos, agapornis, ninfas, diamantes de gul, mandarines y demás. No obstante, también hay determinados tipos de pájaros que se alimentan principalmente de insectos o que necesitan añadir una parte de alimento vivo en su dieta para completar su alimentación, como es el caso de los gorriones, jilgueros, verdelones y demás pájaros similares. Por ello, en función de su alimentación, los podemos agrupar en pájaros granívoros, insectívoros e incluso néctarívoros o frugívoros que son aquellos que se alimentan de néctar o de pequeños frutos, y por lo tanto, necesitaremos una papilla especial para cada tipo de pájaro que se adapte perfectamente a sus necesidades nutricionales. De la misma manera, las formas y métodos de alimentación que utilizan los progenitores para alimentar a sus crías varían en función de la especie o de la familia a la que pertenezca y principalmente las podemos agrupar en dos categorías. En este primer grupo encontramos a los padres que depositan la comida directamente en el bucho de sus crías, como es el caso de los periquitos, agapornis, ninfas, diamantes de gul, diamantes mandarines y demás especies de pájaros y aves exóticas similares. Por ello, si queremos criar a mano algunos de estos pájaros, lo ideal sería utilizar una aguja de embuchar o una cánula de goma fina que se acoplan a la jeringuilla con la que podemos depositar directamente la papilla en el buche del ave teniendo mucho cuidado para evitar atracantamientos u ocasionar problemas y lesiones en el interior del pájaro. Para ello, es necesario que coloquemos al pájaro en una posición cómoda y que con los dedos inmovilicemos sutilmente su cabeza para evitar que pueda moverse bruscamente a la hora de pedir comida. E introduciremos lentamente la aguja o la cánula desde el lateral derecho del pico al izquierdo del pájaro de forma similar a la que lo alimentarían sus padres. De esta manera, nos aseguraremos de alimentarlo correctamente y evitaremos provocarles daño durante la alimentación. Y en el segundo grupo encontramos a los pájaros que alimentan a sus crías depositando la comida en el pico de sus pichones, como son los canarios o los jilgueros. Esta forma es quizá más sencilla que la anterior ya que podemos utilizar directamente una jeringuilla a la que podemos acoplar de manera opcional una aguja de embuchar si lo deseamos o incluso podemos utilizar un palillo o el capuchón de un bolígrafo. La forma de criar a mano este tipo de pájaros consiste en agarrar si es necesario al pájaro con una mano, sujetando levemente su cabeza para evitar que por nerviosismo pueda moverse y ensuciarse o provocarse problemas respiratorios e ir colocando poco a poco la comida en su boca para que vaya tragándola. Por otro lado, si queremos criar pájaros a mano necesitaremos algunos accesorios y utensilios que nos faciliten el trabajo y que permitan una correcta alimentación de los pichones. Los accesorios más recomendados para criar pájaros a mano serían las agujas de embuchar, que las podemos encontrar en diferentes tamaños y formas en función del tipo de árbol que van destinadas, jeringuillas de diferente capacidad dependiendo de la cantidad de comida que necesiten nuestros pájaros, una jaula pequeña fauna box en la que poder alojar a las crías para que mantengan una correcta temperatura y por último una papilla especial para la cría a mano que dependerá como hemos dicho anteriormente del tipo de ave que queramos criar. Aprovecho y debajo en comentarios fijados os dejo el enlace a todos estos productos para que los podáis comprar a buen precio y ver los que más recomiendan los criadores profesionales por su calidad, precio y facilidad en el manejo. Pues bien, los puntos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de crear cualquier tipo de pájaro a mano son los siguientes. En primer lugar, la cantidad de papilla que le administremos en cada toma, la cual dependerá de su desarrollo y de la propia especie del pájaro. En segundo lugar, el tiempo entre toma y toma, el cual dependerá del tipo de pájaro que estemos criando a mano en sus necesidades y del tamaño y desarrollo del pájaro. De manera que los pájaros más pequeños demandarán menos cantidad de comida pero necesitarán más tomas diarias y a medida que van creciendo la cantidad de comida se incrementa y el número de tomas diarias se va reduciendo. En tercer lugar, la papilla que la prepararemos siguiendo las indicaciones del envase del producto. No obstante, por norma general, la mayoría de papillas para la crema normal de ave se suelen preparar añadiendo una cuchara de papilla, por dos o tres de agua tibia hasta conseguir una textura homogénea, sin grumos y que tenga un aspecto similar al de un yogurt líquido para facilitar la digestión de los pollitos. Además, es muy importante que siempre preparemos la cantidad de papilla justa que vamos a utilizar en ese momento para evitar que se pueda poner en mal estado y provocar problemas de salud en las crías. También, si utilizamos una jeringuilla para alimentar a las crías es muy importante que después de introducir la papilla en el interior de la jeringuilla, le demos varios golpes suaves y poco a poco vayamos sacando el aire que pudiera haber entrado cuando lo hayamos cargado. Así evitaremos introducir aire en el bucho de los pichones y provocarles una digestión más pesada y también evitaremos mancharlos al salir la papilla con más presión. Otro aspecto muy importante que siempre debemos llevar a cabo antes y después de alimentar a los pichones es limpiar muy bien tanto a los propios pájaros como los utensilios que hayamos utilizado durante su alimentación para evitar que aparezcan hongos y bacterias perjudiciales. Y además, si estamos criando a mano pájaros de distintas nidadas, es recomendable lavar y desempestar correctamente la jeringuilla y la aguja entre nidadas y nidadas para evitar propagar posibles enfermedades y bacterias de unas nidadas a otras. Y finalmente, cuando notemos que los pájaros no piden más comida o tienen el bucho lleno, es recomendable no administrarles más papillas para evitar provocarles daños o una digestión mucho más pesada. En cuarto lugar, la cría de pájaros a mano ofrece una serie de ventajas, ya que no solo nos permite conseguir pájaros más dóciles, cariñosos y mansos que constantemente estén buscando mimos y gastar nuestra atención, sino que aparte de ofrecernos la posibilidad de educarlos o domesticarlos, la alimentación a mano de los pollos es una opción bastante recomendable en los siguientes casos. Primero, en casos excepcionales de rechazo por parte de los reproductores, en los que indudablemente utilizamos padres adoptivos, que es lo que se conoce como nodrizas para cada otro en los pollitos, o bien los criamos a mano para evitar que acaben muriendo. Segundo, para ayudar a los padres en nidadas excesivamente grandes y así asegurar el correcto desarrollo de todos los pollitos y evitar que los pichones más pequeños se retrasen en exceso, pudiendo incluso morir aplastados o por falta de alimento al no ser capaces de ingerir la cantidad de comida diaria que necesitan para un crecimiento óptimo. Y tercero, cuando sea necesario y por la situación, aportarles vitaminas, minerales o algún tratamiento en caso de debilidad o enfermedad y de esta manera nos aseguramos que los pichones reciben las dosis adecuadas. Por último, te dejo por aquí arriba y debajo en comentarios fijados dos videos que tenemos disponibles en el canal de YouTube en el que explicamos como criar canarios a mano y como criar periquitos a mano. Asimismo, aprovecho para decirte que si quieres que haga algún video concreto, recuerda suscribirte al canal pulsando el botón rojo de suscribirse de aquí abajo y dejármelo en comentarios o en redes sociales e incluso a través del formulario de contacto de nuestra página web aviariojp.org donde podrás encontrar además una gran cantidad de información sobre los cuidados, mantenimiento, alimentación y reproducción de abeja en cautividad. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video así que dale a like, déjame un comentario o cualquier tipo de duda que puedas tener y aprovecho para invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos videos todas las semanas. Por aquí te dejo un video que te va a interesar y como siempre les espero en el próximo video.